Yo lo veo de una forma afortunada que no es tanto el incremento de usuarios que dejaron de pagar, porque han estado continuamente haciendo sus pagos. Aquí donde tenemos nosotros es la cuestión de que sí, efectivamente, por los tiempos, se vuelve a retrasar en los pagos. Normalmente yo creo que estaríamos hablando un 5%, 5% de cartera vencida en el cual sí hubo un incremento.